La información, la titularidad del juzgado décimo de primera instancia penal fue entregada por la jueza Verónica Galicia para evitar conocer casos por los que fue investigada. Para evitar más conflictos con fiscales de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Cecil, la juez Verónica Galicia evitó realizar la audiencia a Rodrigo Leinfiesta Rímula por el caso de la mala reconstrucción de la cárcel Fraijanes II y esperó a que el nuevo juez encargado asumiera la titularidad de la judicatura. Yo les pedí favor a las partes que me den a mediodía porque yo esa audiencia no la quiero llevar a cabo porque no quiero que después lo que resuelva la CICIG vaya a pensar que yo estoy haciendo algo ilegal entonces mejor que este caso lo resuelva ya mi sustituto, el que me va a venir a sustituir a esta judicatura. En horas de la tarde del lunes, la juzgadora entregó el mando del juzgado décimo de instancia penal rumbo a su nuevo cargo como juez suplente.